Para esta actividad van a usar el libro y se lo pueden leer a su hijo. Este libro habla de oso y cuáles son sus actividades en los diferentes climas, cómo va transcurriendo el año. Empieza en el verano cuando está soleado, pero también habla de qué puede hacer el oso cuando está lluvioso, cuando hace mucho viento, cuando está todo helado, nublado, tormentoso, nevado, y así. Y al final del libro viene una gráfica con las estaciones. Y está el oso con sus diferentes cosas que usa en invierno, otoño, verano y primavera. Y está el árbol que se ve de manera distinta en cada una de las estaciones. Entonces para esta actividad lo que hicimos fue preparar una hojita para que hagan un dibujo similar. Y lo que van a necesitar entonces son sus hojas de verano, otoño, invierno y primavera, sus pinturas de agua, un poco de agua y también esta brochita. Esta brochita que es un círculo, y esa es para ponerle las hojitas a los árboles. Entonces, por ejemplo, para el árbol de verano vamos a usar el verde. Ese verde. Entonces le pongo agua. Pueden exprimirlo si se les hace que es mucho, pero también pueden nada más usarlo así. Y se pinta de verde. Entonces pueden ponerlo. Así. Yo creo que este tenía un poco demasiado de agua. Los árboles en el verano están llenos de hojas. Muchas hojas de un color verde brillante. Entonces pueden ponerle muchas hojas a su árbol. Ahora, para el de otoño, ¿de qué colores son las hojas en el otoño? Café y anaranjado, diría yo. Entonces pueden tomar un poco de café. Un poco de café. Y hacer hojas. Unas cuantas de ese color. Tal vez pongo unas cuantas en el suelo también. Luego voy a tomar un poco de anaranjado. Ahí está. Voy a hacer unas cuantas hojas anaranjadas en el árbol. Tal vez unas hojas en el suelo. Porque en el otoño se caen las hojas. A mis hijos siempre se les hizo muy interesante. Que donde yo crecí, no se les caían las hojas a los árboles. Entonces pueden platicar con sus hijos. Si ese es el caso. Un poquito de rojo, tal vez. Para darle un poco más de matices. Y ya. Entonces, así es como queda el verano, el otoño. Aquí está para la primavera. Lo que usé fue un rojo muy aguado para hacer como florecitas. El verde también aguado. Y un poco de amarillo para darle un tono más. Más como de hojas nuevas. Y para el invierno usé un azul con mucha agua. Y puse también un nieve en el suelo. Espero que se diviertan con esta actividad. Lo que hagan va a ser divertido.